Accidentes de tránsito desafortunadamente ocurren con frecuencia, lo extraño y lo que pocas veces pasa es que se susciten dos en el mismo sitio con minutos de diferencia. La tarde del pasado domingo se registró un percance donde un automóvil cayó al río Mapocho en pleno centro de la capital chilena en Santiago. Pero este infortunio no fue por lo que se difundió en Internet masivamente, sino por otra eventualidad que protagonizó un curioso que pasó por el lugar de los hechos. Como consecuencia del primer accidente, una de las barreras del puente quedó destruida, por esta razón en su lugar las autoridades pusieron unas cintas de seguridad para alertar a los transeúntes que tuvieran precaución. Sin embargo, estas medidas al parecer no fueron suficientes ya que un ciclista al ver a varias personas reunidas decidió acercarse para mirar lo que pasaba, pero lo que jamás se imaginó es que terminaría convirtiéndose también en uno de los afectados. Un video grabado por las cámaras de seguridad muestra el momento exacto en el que el hombre se acerca demasiado a las cintas, pero al calcular mal la distancia cae de la misma manera que el vehículo. Otra grabación tomada desde un ángulo diferente muestra su impactante caída contra el suelo y luego la de su bicicleta. De acuerdo con el diario La Tribuna, el sujeto resultó con sus extremidades superiores lesionadas. ¡Gracias! ¡Gracias!